En minutos, el presidente Danilo Medina hablará a la nación en vivo, les presentamos la locución completa. En este 2020, ustedes nos han permitido llevarles la cobertura de los acontecimientos más importantes a nivel político y social. El equipo periodístico de AN7 le ha informado minuto a minuto de todo lo que ocurre en nuestro país y el mundo. Y nuevamente, nuestro compromiso es estar junto a ustedes en esta jornada donde elegiremos al presidente, senadores y diputados. El próximo 5 de julio estaremos llevándole una cobertura continua, sin precedentes, desde las 6 de la mañana. Desde el centro de votación daremos seguimiento a los candidatos y sus reacciones hasta llegar al momento del conteo de los votos. Buenas noches, iniciamos la emisión estelar del noticiero de los dominicanos. Susy Caravaggio les saluda en nombre de todo nuestro equipo. De inmediato, vamos al avance de Fugitiva. En solo minutos, el presidente de la República, licenciado Danilo, Medina Sánchez, se dirigirá a la nación y hablará de cuatro grandes desafíos. Esto que tiene por delante la República Dominicana, también se espera que confirme la información de que no solicitará más prórroga para el estado de emergencia en la República Dominicana. ¡Suscríbete al canal! Se espera que de un segundo a otro estemos iniciando esta transmisión de la locución del presidente de la República y que aborde el tema no solo del estado de emergencia en el país, sino cómo se abordará esto. Porque recordemos, el toque de queda finaliza también, una de las primeras medidas para frenar el coronavirus finaliza este fin de semana. Muchas personas a la espera de las nuevas medidas a implementarse en la República Dominicana, ya que estamos apenas a una semana de la celebración de las elecciones presidenciales, senatoriales y también de diputaciones. Nosotros acá les llevamos de primera mano y en vivo las palabras del presidente de la República, quien ya está a la espera. Hablaron sobre estas expectativas muchos analistas. Sin embargo, solo el ministro de Interior y Policía, José Ramón Faduel, se ha referido a lo que posiblemente aborde el presidente Danilo Medina en esta noche. La población, por supuesto, a la espera de lo que pueda ocurrir de estos cuatro ejes principales que tenemos como reto para enfrentar, frenar el coronavirus en la República Dominicana. La economía ha sido otro punto bastante golpeado hasta el momento. Se espera que haya una gran recesión a nivel mundial por lo que ha provocado esta pandemia y el cierre de aeropuertos y demás. El presidente de la República. Transmitiremos un mensaje oficial del excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. Pueblo Dominicano, el 15 de mayo les decía que desde el gobierno estamos dando respuesta a cuatro desafíos simultáneos. El desafío de mantener la pandemia bajo control. El desafío de reactivar el aparato productivo. El desafío de atender las necesidades de la gente. Y el desafío político de garantizar la realización de las elecciones presidenciales y congresuales el 5 de julio. Hoy quiero nuevamente referirme a cada uno de estos retos. En primer lugar, me referiré a la situación de la pandemia. Como saben, desde que apareció el primer caso positivo de COVID-19 en el país, nuestro objetivo como gobierno ha sido proteger a los dominicanos y las dominicanas, cuidarlos y garantizar su salud y bienestar. Y seguiremos haciéndolo con todos los medios a nuestro alcance. Sin embargo, el país entrará muy pronto en una etapa diferente que necesitará de la máxima colaboración por parte de todos. En primer lugar, como muchos ya saben, el domingo a las 5 de la mañana finalizará la aplicación del toque de queda. Y por tanto, la restricción de la movilidad que se había establecido de 8 de la noche a las 5 de la mañana queda sin efecto. De la misma forma, a partir del 30 de junio finalizará la declaración de estado de emergencia y el gobierno ha decidido no solicitar una nueva prórroga del mismo. En primer lugar, porque no contamos con el apoyo suficiente en la Cámara de Diputados y cada vez se hace más difícil conseguir su aprobación. Y en segundo lugar, con el propósito de contribuir a que el proceso electoral se desarrolle sin ningún tipo de obstáculo conforme a la Constitución y las leyes de la República. Sin embargo, es fundamental que se comprenda que nada de esto varía el hecho de que el virus COVID-19 está en las calles y sigue contagiando personas y cobrándose vidas. En este sentido, desde el gobierno estamos monitoreando minuciosamente el número de contagios, especialmente desde la entrada en la fase 2 de la apertura, que implicó la movilización diaria de más de 1.2 millones de dominicanos y dominicanas que regresaron a sus puestos de trabajo. Así, hemos podido observar que del 10 al 26 de junio alcanzamos un promedio de 550 nuevos casos de personas contagiadas y 10 fallecidas diario, así como una tasa de positividad de un 22,1%. Y quiero en este punto recordar, para quienes han mostrado escepticismo ante las cifras oficiales, que el 80% de las pruebas están siendo realizadas por laboratorios privados, con protocolos unificados y transparentes. Ellos son quienes pasan las informaciones al Ministerio de Salud. Y lo cierto es que los resultados que todos estos laboratorios reportan, al igual que las pruebas realizadas por las autoridades del Sistema de Salud Pública, muestran la misma realidad, el número de personas contagiadas está subiendo. En vista de esta situación, estamos ya aumentando el número de camas disponibles y de unidades de cuidados intensivos puestas al servicio de la pandemia. Pero al mismo tiempo, debemos ser mucho más cautos para evitar futuras saturaciones del sistema sanitario, especialmente en los grandes núcleos urbanos. De hecho, a nivel nacional, el 60% de las unidades de cuidados intensivos dedicadas para el manejo del COVID-19 de la red pública están ocupadas, llegando a esta ocupación a alcanzar hasta un 70% en el Distrito Nacional y un 85% en las provincias de Santo Domingo y Santiago. Esta es la realidad, es nuestra obligación transmitirla a la población con honestidad y transparencia. Sin embargo, dominicanos y dominicanas, nada de eso debe llevarnos al pesimismo. No se trata de asustarse ni de preocuparse, pero sí de ocuparse de esta situación, de actuar de acuerdo a esta realidad con la máxima responsabilidad y prudencia. Sobre todo, si no queremos vernos en el espejo de lo que ha pasado y está pasando en otros países. Ya son 11 países de la región lo que han tenido que retrasar sus planes de apertura graduales o han revertido el proceso en los últimos días. Nosotros no queremos llegar ahí. Por eso, es tan importante comprender bien este momento y actuar en consecuencia. Repito, mi mensaje de hoy no es de alarmismo ni de miedo, sino de responsabilidad colectiva. Ante esta situación debemos trabajar más unidos que nunca para que la reducción de las restricciones no se transforme en una segunda oleada de contagios. En este sentido, desde el gobierno queremos informarle que el Ministerio de Salud, amparado en la Ley General de Salud 4201, realizará una declaratoria oficial de emergencia sanitaria en todo el país. En función de esta declaratoria, se pondrá en marcha una serie de medidas que nos permitirán seguir garantizando que se cumpla con las disposiciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Entendemos que esta es la forma adecuada para seguir avanzando en la apertura de las actividades económicas de forma ordenada, sin poner en peligro los avances que hemos logrado. Las resoluciones que tomará el Ministerio de Salud serán anunciadas en las próximas horas. Y estamos seguros que son imprescindibles para preservar la vida y la salud de la población, como es nuestra vocación y nuestra responsabilidad. Sin embargo, más allá de estas disposiciones que deben ayudarnos a mantener el orden, lo más importante en esta nueva etapa será, sin duda, la responsabilidad individual y familiar. Ahora más que nunca, cada uno de nosotros debe hacer conciencia y en cada acción de nuestro día a día tener en cuenta las consecuencias, tanto para su salud como para la de los demás. No podemos dejarnos llevar por aquellos que, de manera indolente, porque confían en su buena salud o simplemente por desconocimiento, ignoran las recomendaciones. Créanme, no hay nadie inmune a este virus. Y en este tema solo sirve llevarse de la ciencia, de lo que está probado. Y lamentablemente en estas últimas semanas hemos asistido a algunos comportamientos que siguen la misma lógica que lleva a un conductor imprudente a tomar una curva al doble de la velocidad de la que indica la señal de tránsito. A mí no me va a pasar nada, se dicen. Yo sé lo que hago y no creo en nada de eso. Sin embargo, después llegan las desgracias. Y muchas veces también las víctimas inocentes que sufren las consecuencias de ese comportamiento irresponsable. Por eso, hoy les hago nuevamente un llamado a respetar las normas, a preservar la vida, a cuidar a los que más quieren. Es decir, siguiendo la analogía del conductor, a manejar siempre con precaución y respetando las señales de tránsito. Pueblo dominicano, sé que durante estos meses han hecho muchos sacrificios y han sabido ser nuestros héroes con su comportamiento responsable, cada uno cumpliendo con su deber en esta pandemia. Por eso, hoy quiero decirles una vez más, este gobierno y este presidente les estaremos siempre agradecidos. Ustedes han contribuido a salvar muchas vidas y pueden sentirse orgullosos de ello. Y precisamente para honrar ese sacrificio y que no sea en vano, les pido que ahora, cuando vamos entrando a una nueva normalidad, no echemos todo lo logrado por la borda. Sigamos cuidándonos. Hago especial énfasis en este mensaje de responsabilidad porque, como les decía al principio, tenemos un segundo reto al que dar respuesta, la recuperación económica. Sabemos que aún son muchos los dominicanos y dominicanas que necesitan y esperan la reapertura de sus actividades para subsistir. Y, por supuesto, queremos ayudarlo a que así sea. El sector turístico es quizás el ejemplo más emblemático de esto, aunque no es el único. Cientos de miles de empleos dependen en nuestro país, directa o indirectamente, de esta actividad que ha sufrido fuertemente con la pandemia. Por eso, hemos planteado que comiencen paulatinamente a renovar sus actividades desde el primero de julio. Sin duda, esto traerá alivio a muchas zonas del país que viven en gran parte del turismo, pero no estará exento de riesgos. Por eso, en este nuevo proceso es imprescindible la solidaridad de todos y todas. Solidaridad que se manifiesta en el debido cumplimiento de las normas. Familias dominicanas, hablamos de sacrificios y de solidaridad. Y, por supuesto, el gobierno quiere también hacer su parte, enfrentando con todos los medios a nuestro alcance el tercer desafío que les hablaba, cubrir las necesidades de la gente. Y lo vamos a llevar adelante. Vamos a seguir al lado de ustedes también en este momento, extendiendo una mano amiga a los que necesitan apoyo que sabemos que son muchos. Somos conscientes de la delicada situación económica en la que se encuentran muchos hogares debido a la pandemia. Hogares que hasta hace unos meses eran perfectamente capaces de hacer frente a su día a día, pero que ahora no tienen fuente de ingresos. Sabemos que les preocupa cuánto pueda durar esta situación y cómo continuar resistiendo. Por eso, para todos ellos, hemos decidido prorrogar nuevamente los planes sociales y de ayuda económica aprobados durante el periodo de emergencia. Porque entendemos que, a pesar de la reapertura, la recuperación de la actividad económica a sus niveles anteriores no llegará de un día para otro. Y como les digo siempre, este gobierno no va a dejar a nadie en desamparo. No vamos a dejarlos solos frente a esta situación a mitad del camino, porque no sería justo. De esta forma, el programa Fase 1 y Fase 2, que apoya a las empresas y que actualmente da cobertura a más de 866 mil empleados privados, el programa Quédate en Casa, que lleva ayuda a más de un millón y medio de hogares, el programa Pati, que apoya a más de 200 mil trabajadores independientes, y por supuesto, los programas de ayuda alimentaria de la presidencia, que están llevando cientos de miles de raciones de alimento a todos los rincones del país, seguirán llegando puntualmente a las familias dominicanas, hasta el último día de mi mandato como presidente de la República. A decir verdad, nuestra recomendación sería que, dadas las perspectivas económicas que se perfilan, estas ayudas permanecieran hasta el mes de diciembre. Sin embargo, del 16 de agosto en adelante, esa decisión corresponderá a las nuevas autoridades. Por nuestra parte, debo señalar que, a pesar del enorme esfuerzo presupuestario que esta situación supone, que se combina un descenso de los ingresos del Estado con un aumento de las erogaciones, nuestro gobierno está actuando con la máxima responsabilidad. Por eso, estamos garantizando la disposición de fondos suficientes para que las autoridades entrantes cuenten con los recursos económicos necesarios para financiar el correcto funcionamiento de las instituciones y, además, hacer frente a la situación económica y social. Pues, el presupuesto complementario que acaba de aprobar el Congreso Nacional autoriza al Poder Ejecutivo a utilizar instrumentos financieros por hasta un monto de 150 mil millones de pesos para atender el gasto público que ocasiona esta crisis. De ese monto, nuestro gobierno estará dejando a las nuevas autoridades que se juramentarán el 16 de agosto más de 100 mil millones de pesos para que puedan atender las necesidades antes señaladas. Señoras y señores, les hablaba al comienzo de cuatro desafíos y, como saben, el cuarto está ya cerca. Me refiero a la jornada electoral del 5 de julio. El pueblo dominicano está llamado a acudir a las urnas para elegir al próximo presidente de la República así como sus representantes en el Congreso Nacional. Será un día crucial para la vida institucional de nuestra nación. Sin duda, el impacto de la pandemia del coronavirus y todos los acontecimientos vividos en los últimos meses han hecho que esta sea una campaña sin precedentes en nuestro país en la que candidatos y simpatizantes de todos los partidos han debido adaptarse a las nuevas circunstancias y buscar otras formas para hacer llegar sus propuestas a la población. Sabemos, además, por todo lo vivido en febrero y marzo que estas elecciones son especialmente relevantes para nuestra sociedad y para nuestro sistema democrático. Desde el gobierno comprendemos esa importancia. Por eso y por nuestra profunda vocación democrática desde el minuto uno hemos puesto todos los medios a nuestro alcance para garantizar que cada uno de los procesos electorales se den en tiempo y forma con las máximas garantías democráticas y, por supuesto, preservando la salud y la seguridad de la población dominicana. Ahora, cuando queda apenas una semana para el día de la votación es importante que todos sigamos cumpliendo con nuestro deber y de nuevo actuemos con la máxima responsabilidad. En este sentido y teniendo en cuenta que durante los próximos días podrán realizarse actividades proselitistas quiero también hacer un llamado a todos los líderes y a toda la sociedad. Entendemos que en la recta final de esta campaña quieran hacer llegar mensajes a los electores. Eso está claro y es parte del ejercicio democrático. Sin embargo, todos sin excepciones debemos realizar esas actividades con las debidas precauciones pensando siempre primero en la salud porque el virus no entiende de colores partidarios. Y, por supuesto, el día de las elecciones actuemos de acuerdo a las recomendaciones de la Junta Central Electoral para que la jornada se desarrolle en normalidad y tranquilidad. El 5 de julio debe convertirse en una fecha que recordemos como ejemplo de nuestra madurez democrática, como modelo de un proceso realizado de acuerdo a los más altos estándares de transparencia y con la máxima participación posible. Dominicanos y dominicanas, el 2020 ha resultado ser sin duda un año de retos para todos los países del mundo, incluyendo la República Dominicana, por supuesto. Hemos vivido sin duda muchos cambios en estos últimos meses, cambios inesperados, difíciles, que no estaban en nuestros planes y que nos han obligado a replantearnos muchas cosas. Nos han hecho repensar nuestra estabilidad, nuestra seguridad y mucho de lo que hace poco dábamos por sentado y que ahora sabemos que podemos perder. Cuando ocurren cosas así, es el momento de valorar lo realmente importante, lo que nos ayuda a salir adelante, llevar a puerto seguro a nuestros seres queridos, nuestra fe, a nuestros valores, al orden y a la prudencia y, por supuesto, a los pilares de nuestra democracia y nuestra convivencia pacífica. Ahora es el momento de avanzar como nación sin sobresaltos, en armonía y hacia un mismo fin, salir adelante juntos sin que nadie se quede atrás. Como les decía al principio, todas las decisiones que hemos tomado en los últimos meses han sido precisamente para que esos cambios que nos hemos visto obligados a vivir tuvieran el menor impacto negativo posible en la población. Porque sabemos lo importante que es contar con un gobierno presente, comprometido, capaz de llegar hasta los hogares de las familias para darles su apoyo cuando más lo necesitan. En esta crisis, como a lo largo de los ocho años, hemos trabajado para cuidar de las familias dominicanas, para proteger su salud, para llevarles tranquilidad en medio de la incertidumbre y, por supuesto, para garantizar que tuvieran sus necesidades básicas cubiertas aún en momentos difíciles como estos. Pueden estar seguros, ese seguirá siendo nuestro único norte y prioridad en todo momento. Ustedes me otorgaron el gran honor de ser su presidente y yo tengo el compromiso de honrar su confianza, sirviéndolos en cuerpo y en alma hasta el último día de mi mandato. Confiamos en que los procesos democráticos venideros se desarrollen en paz y cuente con una participación masiva de ciudadanos para que nuestro Estado de Derecho salga fortalecidos. Asimismo, confiamos en que las autoridades entrantes, elegidas por la voluntad del pueblo dominicano, tengan la capacidad para sostener con firmeza el timón de este país, guiarlos por las complicadas aguas que se avecinan, manteniendo siempre el rumbo de progreso, de bienestar, solidaridad y justicia que hemos ido trazando juntos. Es el momento de que los dominicanos y las dominicanas mostremos la fortaleza de nuestras instituciones y la solidez de nuestras convicciones democráticas. Vayamos todos y todas a votar este 5 de julio. Hagamos uso de nuestros derechos conquistados. Participemos masivamente en estas elecciones eligiendo los candidatos de nuestras preferencias. Hagámoslo mostrando al máximo respeto por los demás y por los resultados. Porque lo más importante es que nuestro pueblo siga avanzando con seguridad, con estabilidad, con libertad y con la esperanza en el futuro de la República Dominicana. Muchas gracias. Buenas noches. Las palabras del presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, retomando los cuatro puntos que enfocaba como necesidad para nuestro país. El 15 de mayo, citaba él, hablaba de la necesidad de mantener bajo control la pandemia del COVID-19, además de mantener activo el aparato productivo de la necesidad de las personas y, por supuesto, el proceso político a celebrarse este 5 de julio. Algunas de las palabras más resonantes, responsabilidad, conciencia, prudencia y unión. No es un llamado al pesimismo, sino a que todos estemos unidos. En esta nueva etapa pidió colaboración, hablando del control de la pandemia en la República Dominicana, además de la reestructuración de la movilidad a partir de este 30 de junio. Termina este llamado a emergencia nacional, diciendo que no cuentan con la fuerza necesaria para continuar solicitando prórrogas en el Congreso de la República Dominicana. Igual, el proceso del toque de queda el domingo a partir de las 5 de la mañana las personas podrán circular libremente en las calles. Hace un llamado importante a que todos preservemos la calma, mantengamos todas las medidas que fueron adoptadas desde un inicio y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Además, habló de un monitoreo constante sobre la fase 2, sobre todo lo que se hizo después de esto, lo que implicaba la movilización de 1.2 millones de personas que se incorporaban al tren laboral. Del 10 al 26 de junio, haciendo la especificación, incrementó el promedio de casos positivos por coronavirus a 550 en promedio, 10 fallecidos diarios, 22.1% la tasa de positividad. Y sobre esto hizo la acotación de que la mayor parte de las pruebas, el 80% de las pruebas PCR realizadas son por laboratorios privados, laboratorios que además son regulados hasta con estándares internacionales, así que no hay manera de falsear estos datos. Además, el Ministerio de Salud, según las palabras del presidente, hará cumplir la ley 4201 con una declaratoria de emergencia sanitaria, poniendo a disposición de las personas la continuidad del aparato que ha sido ya puesto en marcha para evitar más contagios y lograr que la capacidad de las camas que dice en Santo Domingo y en otras grandes ciudades ya supera el 70%, siendo 60% en las de menos ocupación. la importancia de la conciencia recalca el presidente de la República tiene que ver no solo con nosotros mismos sino con la importancia que tiene cuidar a los demás personas que por desconocimiento podemos infectar en caso de no continuar con las recomendaciones que ya se ha dado de parte del Ministerio de Salud. Todo esto tiene como objetivo salvaguardar vidas. Además, hablaba de la recuperación económica que se hace necesaria después de que más de dos meses el país estuviera prácticamente cerrado y puso como ejemplo el sector turismo que va a empezar a partir del 1 de julio pues a una ocupación será de manera paulatina sin embargo no deja de tener riesgos acota el presidente Danilo Medina. Cubrir las necesidades el tercer reto que hablaba el mes de mayo precisamente sobre esto se dice el presidente se seguirá atendiendo una mano amiga aquellas personas necesitadas y si se va a prorrogar los programas de ayudas sociales a toda la ciudadanía esto incluye el programa FASE también las ayudas económicas y los planes sociales de repartición de comida para que las personas no tengan ningún inconveniente dice también el presidente Medina que si por su gusto así ocurriese esto hasta el mes de diciembre estaría garantizado sin embargo la decisión luego del 16 de agosto toca a las nuevas autoridades los fondos suficientes aseguran que con el nuevo presupuesto general de la nación fueron incluidos 150 mil millones fueron aprobados para la causa de las restricciones económicas que tendrían muchas personas y poder subsanarlas ya luego quedarían 100 mil millones para las nuevas autoridades y que éstas puedan implementar sus propios programas de solidaridad o como prefieran llamarlo el cuarto reto ha sido la jornada electoral que ya está en puertas a solo una semana muy enfática la participación de la palabra preocupación y también integración necesitamos mantenernos unidos con responsabilidad y prudencia y también hace la invitación a que todos de manera masiva ejerzamos el derecho al sufragio que también sepamos respetar no solo las medidas que han sido adoptadas por la junta central electoral para evitar contagios también por el ministerio de salud pública y respetar los resultados al igual que las autoridades que están involucradas en todo este proceso este año 2020 así finaliza el presidente de la república su alocución ha sido un año de retos y de cambios cosas que las personas jamás pensaron notar en un año como este sobre todo un año electoral fe valores orden y prudencia son las cuatro pilares que mantendrían unidas a esta nación en caso de cualquier inconveniente que pueda presentarse como a lo largo de sus ocho años según también recalca el presidente de la república durante esta crisis también se ha tendido la mano amiga a las personas más necesitados y vuelve y reitera que sea un proceso masivo y en paz que consolide la democracia dominicana más temprano se hablaba sobre esto de que el presidente de la república no pediría otra prórroga para el estado de emergencia en la república dominicana y más temprano nuestros equipos salieron a preguntar a las calles que piense la gente no 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 eso no me gusta no porque imagínate porque todavía yo le veo como dos meses de casa y no va a pagar otra vida así uno no puede usted está de acuerdo que lo quiten no no hay que quitarlo hay que quitarlo para uno seguir trabajando para pagar esa deuda ya los dueños de la casa empiezan a poner por fuera la gente porque todavía están debiendo la casa no puede seguir con la medida no abrirlo todo porque entonces eso va a ser un problema para uno el gobierno ha anunciado que a partir de mañana ya no va a haber toque de queda el que sabe lo que él diga que vamos a hacer no estoy de acuerdo con eso ¿no? ¿quiere que sigan las medidas? claro porque esto del COVID ahora no se acaba todavía esto está muy fuerte todavía mucho contagiado diariamente y los reportes que ponen no son adecuados son menores de la cantidad que puede haber ¿se entiende que las personas no están actuando como se debe? lo que el ministro yo hablo de la ciudadanía el comportamiento bueno muchos sí muchos no mayoría los que quizás un poquito toman un poquito de conciencia en el sentido de que no tienen un buen conocimiento de lo que está pasando lo toman a la ligera ¿van a quitar el toque de queda está de acuerdo con esto? no ¿por qué? no, no estoy de acuerdo estoy de acuerdo ¿por qué? bueno, porque así uno tiene menos se fuerza menos para uno trabajar las medidas siempre yo no quiero que las quiten porque hay que tomar las medidas siempre porque hay que protegerse no se sabe hasta cuándo va a durar esto digo yo ¿usted está de acuerdo que quiten el toque de queda el estado de emergencia pero que sigan las medidas sigan las medidas sí porque las medidas la gente no las quiere cumplir aún estando en el estado de emergencia exactamente bueno, diría yo que si no fuera porque el toque de queda es tan para lo que trabajamos por mí no lo habían quitado porque la juventud lo coge para para disfrutar en esos barrios no tienen ninguna medida con nada está bien eso, está bien que lo haga así porque desde el principio tuvo que estar así que todo el mundo se cuide pues ya sabemos ya cuál es la medida de precaución pero todo el mundo tiene que ser cuidados y tirar para adelante caballero ¿qué usted opina de esto? ¿el gobierno no va a solicitar más toque de queda? yo opino que no voy a más toque de queda porque ya está bueno ya bueno por ahora está bien porque por lo menos tú sabes que en julio ahora hay política tú me entiendes entonces se necesita libertad para tú sabes para para lo que se va a hacer de ahí para allá no se sabe qué va a pasar tú me entiendes ¿está de acuerdo que sí que levanten las medidas? claro por ahora está bien o sea hasta que pasen las elecciones de ahí para allá tienen que tomar medidas con eso tú me entiendes vamos ahora a una pausa y enseguida más informaciones de su interés en este 2020 ustedes nos han permitido llevarles la cobertura de los acontecimientos más importantes a nivel político y social el equipo periodístico de AN7 le ha informado minuto a minuto de todo lo que ocurre en nuestro país y el mundo y nuevamente nuestro compromiso es estar junto a ustedes en esta jornada donde elegiremos al presidente senadores y diputados el próximo 5 de julio estaremos llevándole una cobertura continua sin precedentes desde las 6 de la mañana desde el centro de votación daremos seguimiento a los candidatos y sus reacciones hasta llegar al momento del conteo de los votos el boletín especial epidemiológico afirma que 14 nuevas muertes sean producidos por coronavirus en la república dominicana se han procesado 138 mil 698 pruebas de las cuales en este boletín se incluyen 2 mil 729 pruebas con un total de casos confirmados por PCR por PCR de 29 mil 764 casos de ellos 9 mil 833 están en aislamiento domiciliario el número el número de casos de casos registrados en el día de ayer 623 casos el total de defunciones acumuladas 712 y en el día de ayer hubo 14 nuevos fallecimientos el número de recuperados 16 mil 357 con un total de 12 mil 695 casos activos la tasa de letalidad continúa su descenso y se sitúa en 2.39% y la positividad 19.23% en las últimas cuatro semanas el ministro de salud Rafael Sánchez Cárdenas reiteró las recomendaciones que pese a la celebración de las elecciones no deben relajarse se mantiene el toque de queda a nivel nacional e igualmente las medidas de distanciamiento físico son fundamentales sobre todo en lugares de aglomeración de personas en el espacio público en los lugares de expendio de bienes y servicios como supermercados colmados etcétera e igualmente mantener las medidas de higiene física con lavado frecuente de las manos con agua y jabón abundante en todas las circunstancias al salir de la casa durante un tiempo suficiente en la casa e igualmente en las calles en este 2020 ustedes nos han permitido llevarles la cobertura de los acontecimientos más importantes a nivel político y social el equipo periodístico de AN7 le ha informado minuto a minuto de todo lo que ocurre en nuestro país y el mundo y nuevamente nuestro compromiso es estar junto a ustedes en esta jornada donde elegiremos al presidente senadores y diputados el próximo 5 de julio estaremos llevándole una cobertura continua sin precedentes desde las 6 de la mañana desde el centro de votación daremos seguimiento a los candidatos y sus reacciones hasta llegar al momento del conteo de los votos el presidente de la junta central electoral magistrado julio césar castaños informó que a 9 días de la celebración de las elecciones extraordinarias generales el proceso de organización y montaje marcha muy bien y esperamos una gran participación estamos exhortando dominicanos y dominicanas que vayan a votar militantemente por el partido y por el candidato de sus simpatías que los estamos lo vamos a estar esperando con toda la garantía de un protocolo sanitario que permita una votación segura de manera que muchas gracias y buenos días señor presidente una sala pregunta ayer el candidato presidencial del PLD en una reunión hay un video ya rodando en todas las EDL le dice a los a los encargados de las mesas electorales que utilicen artimañas para lograr 10 votos por los menos en cada mesa electoral ese video yo no lo vi cuando yo lo vea si acaso la pronunciación es que yo no lo he visto es que muchas gracias y lo que el presidente dijo que defiendan el voto aunque sea con su vida es que no lo vi presidente alguna asociación a los partidos políticos en esta etapa final yo diría que los ánimos están caldeados esa es una buena pregunta yo pienso que la misma exhortación que hacemos siempre este es un evento de civilidad un evento democrático y que tiene que transcurrir en paz y en tranquilidad nosotros vamos a una participación democrática que como tal tiene que haber concordia porque todos somos dominicanos finalmente recordó a los partidos políticos que este es un evento de civilidad un evento democrático y que tiene que transcurrir en paz y tranquilidad el candidato a la presidencia del partido de la liberación dominicana Gonzalo Castillo realizó un recorrido por las provincias pedernales Barahona Bauruco Peravia y San Cristóbal donde se comprometió a desarrollar el turismo de la región sur para garantizar que toda su gente tenga mayores oportunidades me he comprometido a terminar la presa de Montegrande que como dice nuestro senador ese es el metro de la región dije que íbamos a construir la circunvalación costera de Barahona que viene desde el aeropuerto María Montez dije que íbamos a seguir trabajando la carretera de Barahona en Riquillo hasta Juancho y una nueva vía que vaya directo a Valle de las Águilas he dicho que voy a rehabilitar voy a rehabilitar y ampliar los dos puertos que tenemos y voy a hacer uno adicional para la carga y que estos los puertos se conviertan en puertos turísticos y de marina en mi gobierno habrá puertos y empujos para todo el mundo Castillo detalló que el turismo representa uno de los grandes pilares de la economía dominicana por su aporte al Producto Interno Bruto y por generar empleos de calidad para más de 300 mil 320 mil personas muchos de ellos jóvenes y mujeres de familias dominicanas por lo que mantener la estabilidad e impulsar su crecimiento resulta fundamental para el país una nueva pausa usted no se mueva hay más informaciones al regreso en este 2020 ustedes nos han permitido llevarles la cobertura de los acontecimientos más importantes a nivel político y social el equipo periodístico de AN7 le ha informado minuto a minuto de todo lo que ocurre en nuestro país y el mundo y nuevamente nuestro compromiso es estar junto a ustedes en esta jornada donde elegiremos al presidente senadores y diputados el próximo 5 de julio estaremos llevándole una cobertura continua sin precedentes desde las 6 de la mañana desde el centro de votación daremos seguimiento a los candidatos y sus reacciones hasta llegar al momento del conteo de los votos presidentes en Villa Liberación se niegan a ser desalojados Viviana González conversó con ellos y nos cuenta y que supuestamente unos funcionarios de la alta instancia tienen un proyecto en la parte de atrás y quieren desalojar esta humilde familia para embellecer dicho proyecto. Nosotros solicitamos que por favor venga la autoridad de competente a favor de nuestra causa porque no vamos a permitir que estas humildes familias sean desalojadas. Ellos tienen 12 años, más de 12 años con sus propiedades, donde colindan con nosotros ahí, donde están unos puntos, unos bonos que ellos mismos pusieron, que delinda lo de ellos y limita lo de ellos. Entonces si en 12 años, a esta fecha de hoy, ellos siendo vecinos, es que ellos vienen después que se construyen este tipo de viviendas a querer destruir. Y estamos dispuestos a regularizarnos a lo que ellos quieran, pero no a que nos destruyan nuestra vivienda. ¿Siente que hay algo de un público? Sí, y un abuso de poder. Porque una persona que venga y le diga a usted que usted no puede estar ahí sin ningún papel, que no son las autoridades competentes, uno se siente indignado porque es un abuso de poder en realidad. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Siente temor? Sí, sí, porque he invertido mi dinero, ahí están mis ahorros, y que vayan y me tumben la casa encima. Claro que sí. ¿No ha recibido ningún tipo de agresión por ninguna persona? Bueno, nosotros tuvimos que ir al destacamento, en una ocasión nos citaron al destacamento, no nos presentaron ningún documento. Incluso yo le expresé al coronel, ¿verdad? Sí. Que él, que yo no entendía qué hacía ahí, porque nosotros somos muchísimos hermanos y yo nunca había pisado un destacamento. Ya tenía 40 minutos ahí, él hablándonos a nosotros, sin presentarnos ninguna documentación. ¿Y qué alegaba? Él solamente decía, pero que se veía que era un beneficio de cuidarse, que no se recomendaba no estar dentro del terreno. Al presidente Danilo Medina, que se ha solidarizado todo el tiempo con los pobres, que mire nuestra situación, que nosotros somos padres de familia, que necesitamos nuestra vivienda y necesitamos que él nos dé un apoyo en este momento. Hemos construido a base de sacrificio, actualmente estamos desempleados, entonces nos sentimos amenazados. Perfecto. ¿Tienes temor de que vengan a desalojar con tu bebé? Claro, claro que sí. ¿Y cuál es el llamado que haces entonces? Que tengan consideración con nosotros, ya que todos los ahorros que teníamos lo hemos gastado aquí, entonces ya se nos sacan para donde iríamos. Más de 200 familias en Nueva Jerusalén, esto pertenece a Villa Liberación de Santo Domingo Este, exigen a las autoridades competentes que se hagan cargo, ya que ellos han recibido en reiteradas ocasiones amenazas de desalojos. Ellos aseguran que ya llevan una gran inversión. Ustedes pueden observar que hay distintas viviendas que se encuentran en construcción y ellos aseguran que llevan más de un millón de pesos invertidos en este lugar. Cuéntanos, ¿cuál es su situación? Usted decía que esa vivienda de dos niveles es de usted. Es mía, sí. Y no entré invadiendo terreno. Entré por la ley y lo que hemos recibido es mucho atropello y muchas amenazas. Realmente no entendemos cuáles son las razones, porque la gente interesada en este proyecto o en este terreno, si realmente ellos estaban interesados que quieren hacer supuestamente proyectos para otro lado, debieron haber comprado con tiempo. Nosotros tenemos mucho tiempo acá y ahora es que vienen a querer tomar esto cuando ya nosotros tenemos inversión. Usted puede ver la magnitud. Por ejemplo, en mi casa solamente le falta terminación. Yo llevo más de un millón de pesos gastados ahí. No es una cuestión que yo le diga, sino que se puede palpar físicamente. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo a las autoridades. Vamos ahora a hacer el contacto con nuestro compañero Rafael Martínez y nos actualiza acerca de las informaciones del norte. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Así es. A continuación, actualizamos las principales informaciones de Santiago y zona norte del país en este AN7 Estelar. La organización ecologista Sereno de la Montaña denunció los daños provocados al medio ambiente de las minas de extracción de materiales de construcción situada en la comunidad El Salitre, distrito municipal de Juan López, en la provincia de España. Juan José Castillo denunció que en medio de la pandemia del coronavirus y la campaña electoral, las autoridades del gobierno se han hecho de la vista gorda ante la agresión que sufren los recursos naturales de la zona. Que los sentinelas de la montaña hemos acudido a todas las instancias gubernamentales, a todas las instancias legales. Nosotros fuimos al palacio, nos recibieron el estudio ecológico que se hizo sobre el impacto ambiental, sobre el daño que significaba para la ecología, sobre la inviabilidad de la explotación de esa mina. Lo recibió el presidente en el palacio. Nosotros fuimos a la justicia, nosotros sometimos en el tribunal penal al señor Rolando Alba y a la compañía constructora Alba. Tampoco fuimos escuchados. Nosotros hemos ido infinidad de veces a medio ambiente, hemos protestado, hemos hecho de todo. La comunidad El Salitre es una de las más afectadas del paso de los camiones, situación que representa un peligro. Nosotros las mujeres estamos ya cansadas de parar camiones, responsablemente yo me le paro delante de los camiones cuando van pasando por mi casa. En esta comunidad no podíamos estar ni un segundo afuera cuando pasaban por la casa, porque era una humerada y un polvo tremendo. Todo el mundo ya estaba con, yo digo, un cáncer en los pulmones, de tanta humerada y de tanto polvo. Cientos de familias fueron beneficiadas con la entrega de gas propano distribuido por el equipo político del candidato presidencial Gonzalo Castillo. En el operativo de distribución de gas se beneficiaron residentes de los sectores de la parte baja del casco urbano del municipio de Moca. El gobierno ha recatado la mayoría de la clase media-baja y de la clase baja a través de la tarjeta Solidaridad. Y le decía que faltaba un ingrediente, que yo entendía que podíamos hacer un gran operativo de gas, porque vi en la capital y vi como que había un gran entusiasmo. Nos reunimos con un amigo, nos dijo que no podía colaborar con eso, y decidió el movimiento de calle hacer un gran operativo en toda la geografía de la provincia española. El padre Rogelio Cruz ofreció el informe de las donaciones recibidas en medio de la pandemia del coronavirus. Aquí están las donaciones que ustedes pueden ver aquí, todas las personas que donaron dinero, que donaron útiles. Aquí están los listados completos de beneficiarios, también beneficiamos más de 20.000 familias durante todo este tiempo. Así está la zona norte de la República Dominicana en materia informativa. Ahora paso contigo al estudio. Buenas noches y feliz fin de semana. También para ti, Rafael. Ahora damos las buenas noches a Willy Peguero, quien nos dice lo que ha pasado en materia informativa en el este. Hola, Willy. Así es, gracias. Buenas noches. A continuación te presento las principales noticias que han ocurrido en la región este del país. El Ministerio Público dictó tres meses como medidas de cohesión al joven Emil de la Cruz, alia Bombollito, acusado de presuntamente ultimar a un hombre en Sabana de la Mar. Se le dio, la jueza le impuso prisión preventiva de la cárcel pública en seis o tres meses. ¿Y qué se le acusa a él? De un supuesto homicidio que ocurrió en Sabana de la Mar en diciembre, creo que fue al día 14. ¿Él admite? No, 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 no admite eso porque todavía era inocente, hasta que se le pruebe lo contrario. La jueza entendió que la cintilla probatoria que había presentado el ministerio público era la más idónea, ya que así se garantizaba la presencia del justiciable, y por invito de lo que establece la norma en el 229, la pena imponer en casa una condena, la jueza entendió darle, otorgarle la prisión preventiva de la cárcel pública del sello para garantizar más su presencia aquí al tribunal. En la comunidad de Capote, un hombre identificado como el Mambo le cortó la mano y dejó otra en estado crítico, donde según la víctima desconoce el por qué éste lo hizo. Primero me mochó esa mano y después me tumbó esta, después me quería mocher el cocote y yo busqué, fui rápido. Es un delincuente drogadista de ahí de Capote que tiene su banda de fumar su droga. En la romana, el activista de los derechos humanos Carlos Javier Sánchez se refirió al asesinato del menor con apenas 17 años el pasado martes, donde dice que el ministerio público no hace nada para apresar a los presuntos delincuentes. Una jipeta que la han visto en todas las redes sociales de color gris y todavía la sazón del momento que lleva la investigación es del ministerio público. No le ha dado una respuesta a la provincia de la Romana, pero mucho menos ha dado una respuesta la Policía Nacional en su departamento de investigación criminal. Es una situación que nos preocupa porque eso indica que el sicariato está creciendo, no solo en la Romana, sino en el país, y en un momento determinado todo queda de esa forma y la situación no se resuelve. En el sector de Villa Caoba, del municipio de Villahermosa, el padre de una joven denunció que su hija fue golpeada por un hombre, el cual portaba un arma de fuego en sus manos. ¿Quién está chubando perro? ¿Quién está chubando perro? ¿Usted no oye que se estaba hablando con la niñadera? ¿Quién está chubando perro? ¿Quién está chubando perro? Dime. ¡Oh! Eso es aquí, al frente de mi casa. Llama, llama... ¡Yusi! ¡Yusi! ¡Oye! ¡Oh! ¡Eso es aquí, al frente de mi casa. Llama, llama... ¡Yusi! ¡Yusi! ¡Oye! ¡Ah, pero qué! ¡No! ¡Puérdame la rueda! ¡Vuelve a la un libro! Ahí está la prueba, porque usted ve el primer video. Porque primero él se alega que una perra le estaba ladrando. Y en el primer video sale la perra que ni siquiera se estaba moviendo. Finalmente, en la provincia de La Altagracia, en un operativo en conjunto con el Ministerio Público de Medio Ambiente, Servicio Nacional de Protección Ambiental y el Cuerpo Especializado en Seguridad Turística, resultó detenido mediante orden de arresto y nombrado Jorge Ventura Valdés, alias Sandy, por el hecho de ser acusado de supuestamente dar muerte a una tortuga en la playa Macao. De mi parte es todo lo que tengo, estando contigo, al Centro de Noticias. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana, Willy! Pedimos en este el último viernes de junio. ¡Feliz descanso! A ver, a ver, a ver, permíteme apreciar tus desnudes, señor.